Recuerdo, mire, mire, voy a testificar esto, voy a testificar esto, me lo quiero sacar también. Hace como una semana, pastora, en el ajetreo que yo tengo del culto, de preparar las nenas desde las dos de la tarde para poder llegar, de esto, pensando en el culto, quién va, en la parte, que todo vaya en orden, porque la gente se cree, usted llega tranquilo al culto y ¡ay, aleluya! Pero ya usted sabe. Y yo estoy en ese ajetreo y digo, déjame, le voy a cocinar a mi esposa, déjame cocinar a las nenas. O sea, que uno siente que se está esforzando. Les preparo el menú de ella, les preparo unas pechuguitas y les preparo unas papas fritas. Y a mi esposa otra cosa. Mi hermano que yo contenta con el plato, se los sirvo. Uno como madre quiere que los hijos coman. Y empezó una con que no tenía hambre. La otra que quiera ese punto verde. Del adobo, del sazón. Que quiera ese punto negro. Y ya usted sabía, a mí la presión me empezó a subir. Y yo le dije, ¿quiere que chupa las papas? Sí. Le dije, cómete el pollo. Mira, yo le dije, tú te comes ese pollo todo viejo, procesado de Burger King, que tú no sabes ni quién hizo eso. Esto te lo hice yo aquí. Te come el pollo. Y la otra empezó. Que se come el pollo hasta de quien haga el pollo se lo come ella. Y empezó. Pero él dijo así. A mí no me gusta el pollo. Mire, mi amado. Ya la presión yo la tenía como por las rodillas. Se me subió a la cabeza. Y dije, hasta aquí fue. Y le dije, ¿tú no te vas a comer el pollo? Dame el plato acá. Y le dije, ¿tú no te vas a comer el pollo o no? Dame acá. Y empezaron a gritar. Y yo dije, no se van a comer el pollo, ¿verdad? No se van a comer el pollo. Abrí la puerta, mi amado. Y yo vivo en el campo. Aleluya. Y desde el balcón de casa, zumbé los platos por la jarda para allá. Tú no te vas a comer el pollo, ¿verdad? Ahora te vas a quedar con hambre. Y mi esposo se quedó así. Y mientras yo iba comiendo el pollo, mi esposo se lo van a comer, se lo van a comer. No se van a comer nada. Es zumbaba aquellos platos. Uno era de Moisés y el otro de Jonás. Se fueron por la jarda con tu historia bíblica. ¿Tú no sabes lo que es eso? Que uno saca el tiempo y dice, que no como pollo. Yo no come pollo y todos los días come pollo. Hasta aquí. Esa frasecita me subió a mí hasta lo último. Por allá andan los platos. Se los comió no sé quién. Pero mi amado, estaba molesta. Y le dije, ni si le atrevan pedirme algo de comer. Y usted no sabe lo que es pasar hambre. Que hay niños que ahora mismo no tienen ni comida. Que están comiendo de la tierra. Para que usted vean con esa tontería que es el punto negro. ¿Qué punto negro? Mi amado, me molesté. Y después fui a buscar la plancha. Tratando de conectarme de nuevo. Pero lo que me sorprendió, lo que quiero traer. Es que después de ese regañazo que le metí. Mi amado, las nenas después empezaron. Mamá, mira esto. Y yo no quería mirarla. Empezaron a reírse conmigo. Mamá, mira esto. Y le dije, Micaela, no estoy para relajo. Y después la aprieta, mamá, mamá. Y yo la ignoraba. Y mamá, mamá, mira esto. Y buscándome la vuelta. Pero si la que me dio el regaño, ya fui yo a ella. Pero ¿sabe lo que me llamó la atención, mi amado? Que ella, en segundo. Ya me habían perdonado. O cuando le he dado su cantazo. No pasan tres días para ir a hablarme. Después de cinco minutos ya me están hablando. Y ese es el perdón que el Señor quiere buscar en nosotros, mi amado. Por eso la Biblia dice que el sol no se ponga. Amén. Sobre tu enojo. A veces los matrimonios duermen así. Él para la izquierda. Y ella para la derecha. Y ministro. Es más, y a veces uno duerme en un cuarto y otro duerme en el otro. Y no queremos perdonar al que nos ofende. No queremos perdonar al que no hace daño. No queremos perdonar la ofensa. Ahora, pero nos vamos de rodillas. Señor, perdóname. Es más, nosotros sí que somos atrevidos. Dicen en Puerto Rico, tenemos la cara de lechuga. ¿Sabe por qué? Porque nosotros nos atrevemos todos los días. A decirle al Señor. Mira cómo le decimos. Señor, perdóname si te he ofendido en algo. Y perdóname por las de ayer. Perdóname por todo lo que sucederá hoy. Por todo, por todo. Perdóname. Señor, si te he fallado en algo, perdóname. Señor, si me voy a subir a tu altar, si te he fallado en algo, perdóname. ¿Cuántas veces? Señor, si te he fallado en algo, perdóname. Y eso, tú sientes paz para subir al altar de Dios. O sea, que eso fue instantáneo. ¿Cuánto se tardó ese perdón? Ah, no, pero el tuyo tiene cita de... El tuyo es como el pasaporte. Ven al 5 y te doy un paso. Ven al 10. O sea, el tuyo es cuando a ti te dé la gana. Y a veces hay gente que dice, perdóname. Y nosotros, lo vamos a pensar. Déjame, a veces decimos, déjame que Dios obre en mí. Y cuando yo lo sienta, pero bien, bien de corazón, que cuando... Yo entonces hablamos. ¿Ok? Ay, si el Señor hiciera así con nosotros. Porque el perdón de Dios, nosotros lo queremos ahí. Cuando el Señor le ha dicho a usted, espera 10 días, déjame ver cuando yo lo sienta, yo te perdono tu iniquidad. No, usted dice y predica. Que a la que usted le pida perdón a Dios, mira, eso lo borraron como blanca lana. No, los tuyos te los tiraron al fondo del mar, todavía lo están buscando. Pero el de la gente, tú no dejas en la superficie para sacarlo cada vez que tú quieras. Sí, porque para los pecados de nosotros están en el fondo de la mar. Eso está más allá del Titanic. Y cuando alguien te quiere recordar tu falta, tú dices, no, a mí Dios me lo perdonó. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién podrá llamar inmundo a aquellos que Dios... ¡Ay, qué lindo! Siente a Dios a uno visitando esos versículos. Porque tú quieres que tu pecado ni la gente se acuerde, ¿verdad que no? Ah, a ti te gustaría que la gente tuviera amnesia para los pecados tuyos. Pero para nosotros perdonar... Es a filtro. Puede ser que de aquí a 10 años yo te perdone. Pero también recuerda que si te perdono no va a ser igual. Porque... Si tú me fallaste una vez, me fallaste dos. ¿Y cuánto tú le has fallado a Dios y Él sigue contigo igual? Pero si queremos entrar, tenemos que ser como un niño. Esos pastores se van a perder con todo pastorado. Porque no perdonan. Y hay gente que se va a perder con todo ministerio. Porque predican lindo y echan fuera demonios, pero no perdonan. Queremos que Dios nos perdone. Pero nosotros no queremos perdonar. Por eso los niños, los niños tienen algo que qué. Que perdonan rápido. Vaya a preguntarle a mi hija, a lo mejor si se acuerda, del día que tiré el plato por allá. Después me dijo, me tiraste los pollos por el monte. Y le pedí a la gente por qué fue. Así le dije. Y yo creo que yo como que me acuerdo y como que me pica todavía. Y a lo mejor ellas lo dicen como un chiste. Porque los niños, mi amado, perdonan. ¿Perdonan y qué? Denle un aplauso a Cristo que estamos terminando ya, mi amado.